¿Listos? ¿Preparados? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca último Kumbas Dream al centro del grupo. Mr. Satch a la delantera. Tiene ventaja de un cuerpo claro a la parte de afuera. En el segundo está Chicos Boy a la cabeza. Y ahora dominando para el segundo. Viene Corazón Noble a ponerle presión a Mr. Satch. En los 1.050 metros sigue Mr. Satch dominando por medio cuerpo. Corazón Noble afuera en el segundo a uno y medio. En el tercero se coloca ahora Pentagrama. A medio en el cuarto afuera corre el picante. Primer parcial en 24-23. Y cuando se acercan al poste de los 800 metros. Afuera Corazón Noble se coloca el pescuezo de Mr. Satch. Que está bajo presión a un cuerpo en el tercero. Bien ubicado corre Pentagrama en espera del momento. Cuando entran a los 600 finales. Mr. Satch sigue resistiendo en la delantera por el pescuezo. Ataca Corazón Noble a un cuerpo Pentagrama. Su jinete comienza a moverlo y no adelanta. A cinco en el cuarto lugar. Está colocado el picante. 400 metros para el final. Mr. Satch domina por tres cuartos de cuerpo. Corazón Noble en el segundo a uno. En el tercero Pentagrama. Entran a la recta final. Mr. Satch despega dos cuerpos. Tiene tres en los 250. Para el segundo lo defiende Corazón Noble. Adentro Galactor viene adelantando y Pentagrama afuera. En los 125 finales. Mr. Satch tiene cuatro cuerpos en los últimos 100. En los 50 no puede perder. Mr. Satch desde la salida hasta la llegada se impone por casi cinco cuerpos. Segundo llega Galactor. Tercero Corazón Noble. Cuarto Pentagrama. Quinto el picante. Luego terminó prestigioso. Más atrás en el último puesto. Chicos Boy no rindió carrera Kumbas Dream. Gracias. 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 Gracias.